¿Qué tal, Manto? Ah, unas fotos exclusivas. Ya hace falta tener una cámara para... Sí, ¿verdad, Manto? La recopilación, una buena cámara. Yo traté de grabar lo que pude, Manto, ahorita. Pero ya se enteran que ya llovía. ¿Por qué muchos de ellos no querían reunirte para una foto? No, 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 no. Todos son buenos. Todos son geniales. Pero ahorita para cortar los canal, traen, traen así como toda la esencia. La chilea que yo no quería caer. ¿De qué? La esencia de qué? De, de, de... la escena donde tocó por el canal. Entonces se cuenta que todos traen su tiro, ya van bien sentidos. Yo creo que después de 40 años, ellos ya se conocen bien, Manto. Ya saben, Manto. Uno apenas va como, como escarbando todo ese movimiento, Manto. Como lo que hizo Chavo, pásame los del Capi. ¿Te acuerdas? Como dijo, es como cosechar todo lo, lo que hubo, ¿no? Mira. Aquí hay que dejarme. Nomás un vasito. Vénganse. Un chido. Mario, gracias por la magia, Manto. Un chido. Gracias, Manto. ¿Cuándo vas a no estar aquí, Manto? Este... ¿Vas a dejarte el mismo, la sección? Eh, bueno, en el Choco sí voy a, voy a tener unas en el Choco, que ya me compró el cuarto de ahí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Faltó el Pablo, de la película. No, no. Pablo de las guerras. Ya está pagada, creo. Sí, sí, ya me pagó. Sí. No se lo podrían dar. ¿Cuándo lo vemos? ¿El sábado en el Choco? ¿Quieres que yo se la lleve? Es que digo, por si acaso no me quedo. Bueno, déjame, déjame. No, como tú veas, tú velo con él. Yo sí lo veo en el Choco, pero si no, mejor más seguro, para que ustedes vean. Ok. Sí, porque yo todavía voy a estar corto. Mejor me aguanto. Sí. Sí, para que lo guardes. No. Por lo pronto me lo llevo junto. No. Pero eso, yo que... Sí, yo. Todo de maravilla, Mariano. Gracias, Mariano. De noche. ¿A mí le me hablé un poco más de algunas cosas de Katy? Gracias por ver el video